hoy elaboramos esta deliciosa ensalada griega, una opción fresca y muy saludable empezamos haciendo la vinagreta, así que en un bol ponemos parte de sal, el zumo de medio limón le añadimos un poquito de orégano seco picado y tres partes de aceite de oliva con la ayuda de una varilla lo vamos a emulsionar muy bien y lo reservamos hasta la hora de aliñar ahora pasamos a los tomates, los lavamos, los quitamos el corazón y los vamos a ir cortando en trocitos de bocado una vez listos los ponemos ya en una fuente pasamos ahora al pepino, le quitamos ambos extremos, los pelamos y los cortaremos ahora en cubitos de bocado los añadimos a la misma fuente y ahora aquí añadiremos también cebolla morada cortada en juliana le añadimos también unos trocitos de pimiento verde, unas aceitunas negras sin hueso y no puede faltar unos trocitos de queso feta pasamos a aliñar con esa vinagreta que hicimos al inicio del vídeo y mirad qué maravilla, espero que os haya gustado muchísimo y ya sabéis si es así no olvidéis seguirme para más recetas